El medialunero Manuel Dávila González obtuvo mención en el apartado biografía del concurso nacional 26 de julio convocado por el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El dictamen del jurado, integrado por prestigiosos investigadores del Instituto de Historia de Cuba, avaló que la obra Capitán Raúl Pollo Saborit, testimonio de un héroe de la sierra y el llano, cuenta con una estructura lógica y coherente que ofrece al lector una visión abarcadora de la vida de ese guerrillero de la columna 1 dirigida por Fidel. Su mamá quería que algún día alguien escribiera sobre la vida de su hijo y que no quedara en el olvido. El texto destaca además por el dominio del género, el amplio universo empleado en la exposición del contenido y su aporte a la historiografía cubana de un joven revolucionario que formó parte del movimiento 26 de julio y del ejército rebelde. El acto de entrega que se realizó en la casa natal Celia Sánchez Manduley, ubicada en el municipio de Media Luna, contó con la presencia del coronel Fernando Fernández García, segundo jefe del departamento de la dirección política de las FARC, así como autoridades políticas gubernamentales y de la región militar Granma. En la cita se destacó la valía del concurso que persigue fomentar conciencia patriótica militar e internacionalista en el pueblo. Jorge Luis Ríos, Canal Cubano de Noticias.